en medio campo, pero todos quedaron conformes. Con nueve jugadores, el Santo le ganó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El Santo, con la base titular, sacó diferencia ante el Lobo Jujeño con un gol de Stang ante un buen marco de gente en el Marte Arena. Marchand y Gorostegui fueron los expulsados en Juventud Antoniana, fueron los dos jugadores que vieron la roja. Juventud Antoniana y sus refuerzos tuvieron, bueno, esta prueba que fue, dentro de todo, buena en lo que es la recta inicial precompetitiva de lo que sería el torneo oficial, que es el torneo federal A, que va a comenzar a mediados de marzo. Contábamos también que esto fue con ambas hinchadas. Ahora se va a jugar el partido de vuelta en Jujuy, pero se cree, todavía no se ha confirmado, que los hinchas de Juventud no van a poder ir a la cancha. Ahí veíamos el gol, entonces, el único gol que realizó Juventud a los 23 minutos del primer tiempo. Gastón Stang lo convirtió. Luego de un rebote, estaba bien parado y pudo de esa manera convertir. ¿Cómo formó Juventud Antoniana? Mariano Mayno, Omar Bellone, Gastón Stang, Juan Pablo Cárdenas, Raúl Borostegui, Julio Marchand, Héctor López, Matías Ceballos y Marcos Navarro, Gustavo Ibáñez y Gustavo Valborín. Y gimnasia de Esgrima de Jujuy formó con Cavalotti, Ferreira, Ojeda, García, Sánchez, Solís, Pérez, Rodríguez, Peralta, Sebastián Méndez. El único gol del partido se realizó a los 23 minutos del primer tiempo. El Juventud terminó con 9 jugadores y el Lobo Jujeño con 10. De esta manera, lamentablemente, vemos incidentes que se ocurrieron en las plateas, en las tribunas del Estadio Marte Arena, en donde la hinchada visitante empezó a generar conflictos. Y es redundante cuando tenemos que contar que, bueno, lamentablemente hubo polémica en las tribunas y de esta manera, teniendo en cuenta que es un amistoso, no se juega por nada. Pero, bueno, a veces ponen en riesgo la vida de otras personas que solamente tratan de ir a disfrutar un poco el fútbol. No pasó a mayores, rompieron butacas, hubo algunos incidentes. Pero, bueno, esto es reiterativo en el fútbol. Ahí estamos viendo imágenes de lo que sucedió el día viernes por la noche en el Estadio Marte Arena con el triunfo de Juventud Antonio. ¡Gracias!